Yeah, yeah, es el MC Boogie carnal Representando al club de boxeo Esquivel Un saludo pa' David Esquivel, el porvenir 3 Yeah, no importa de dónde vienes Sino en quién te conviertes, carnal Yeah Un chapo lo que quieres y defiende los guantes Voy a seguir entrenando hasta que el cuerpo me aguante Cominando el deporte con un poco de rap Donde es de malandrín y mejor vente a entrenar Somos gente de barrio que le meten empeño Puro puro pa' adelante pa' lograr este sueño Somos guerrilleros con el corazón de acero No te vayas para atrás para que seas el primero Esto no es pa' cualquiera, es pa' cualquiera que lo quiera Y ponte muy atento que la victoria te espera Esto es divertido, este deporte se goza Y el entrenador salió del club Santa Rosa Le sigo entrenando carnal, le pego al costal Si me subo al ring voy a pelear hasta el final Yo tengo talento, le meto combinación Y en cada pelea va a zumbar esta canción Los golpes duelen pero la victoria se disfruta Esto es amor por el boxeo, esto se disfruta Esto es lo que a mí me gusta, nadie me lo discuta Los guantes te ponen, no importan moretones Son campeones, cinturones, es lo que quiero ganar ¿Quién dijo que era fácil esto, luchar pa' ganar? Por B, por B3, es gimnasio, esquivel, güey 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 Yeah, un saludo pa' Iván Camarillo Échale diez, carnal, échale diez Sí, 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 sí Gracias por ver el video.